Cumple mi código ético, la de BIC, donde habla de que no se trabaja con menores de edad, de que todas las prestaciones de los temas sociales están cubiertos, del tema de que BIC, el tema ético de que no hay violación para el T, etc. Se firma eso. Si quieres trabajar ahí, yo soy chiquito y no puedo hacerlo. Habla con tus proveedores a ver qué tienen y más o menos ponte de acuerdo. Genera conciencia. Es importante. Por eso dice acá, invertir tiene un significado, tiene siempre un significado moral, además de económico. ¿Qué implica este significado moral? Si yo soy un emprendedor, yo soy empresario, tengo mi negocio y digo, no, no sabéis, cambió el gobierno, voy a hacer esta cosa, me voy a Miami, voy a llevar mi billeto de bolsillo. Significación moral quiere decir que soy responsable por la gente que está en mi nombre, ¿no es cierto? Soy responsable por el impacto económico que tengo en el país, por la generación de empleo, por la generación de inversión, etc. ¿Saben quién lo dijo? No sé si saben quién lo dijo. Lo dijo Juan Pablo II, de una encíclica que se llamaba Año Santésimo. Y la otra que es más bonita. Ser empresario antes de tener un significado profesional tiene un significado humano. Se entiende muchas veces el desarrollo simplemente desde la perspectiva económica. Olvidando que el desarrollo integral de la persona debe incluir todas las dimensiones de su vida. El desarrollo humano integral es ante todo vocación. Y por lo tanto es urgente que se asuman libres y solidariamente responsabilidades por parte de ellos. Es el rato que tú comienzas a tener una empresa, comienzas a contratar gente. Te vuelves dentro de todo esto responsable del desarrollo humano de todo lo que haces. No solamente de la generación de riqueza. Es un parte, pero de todo lo que haces. ¿Saben quién lo dijo? El mismo. No, este fue Benito XVI. Esta encíclica, calidad de la verdad, es muy interesante. Es muy interesante. ¿Ok? Hasta ahí no sé si hay más preguntas, no sé si hay comentario. Sería interesante de pronto conocer si algún empresario tiene ese mismo.